La Asociación Nuestra Señora de las Virtudes ha sido el escenario del primer acto de carnaval en Conil, un evento que empezó con tres horas de retraso sobre el horario previsto y que hizo que el público se impacientara y abandonara un evento que no tuvo la acogida que se esperaba desde la organización. Hasta el comienzo de esta convivencia los asistentes pudieron degustar varias tapas y bebidas a precios populares en la barra instalada para tal efecto. Una vez que empezó este evento, el público que soportó la espera pudo disfrutar de varios grupos carnavalescos de Conil que cantaron algunas de sus coplas más conocidas. También participaron en este evento que servía como homenaje a la figura del comparsista gaditano Antonio Cantos Caracol, la antología gaditana de Mil Colores, que fue la encargada de cerrar esta primera convivencia carnavalesca en Conil.